Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora, triste adiós de Lucía Bosé, la actriz histeriana y madre de Miguel Bosé, nos ha dejado a los 89 años. Nadie sabía que estaba pachucha y sí, ha caído víctima de todo lo que está pasando en los últimos días, que se está llevando a conocidos y desconocidos, a ricos y a pobres, a todos por igual, y sinceramente es muy triste todo esto, ¿no? Miguel Bosé está recibiendo ahora mismo en redes un apoyo importante por parte de sus seguidores, de sus fans y también de muchos otros conocidos. Hay que decir que Lucía Bosé era una persona adelantada a su tiempo, que siempre decía las verdades a la cámara y que la gente quería y apreciaba precisamente por eso, ¿no? Por su verdad. La vamos a echar mucho de menos en televisión, como no, y es que todo esto que está sucediendo no lo podemos ni asimilar. Es una cosa que no entendemos y precisamente el hecho de que se esté marchando gente importante demuestra de la gravedad, de los hechos, ¿no? De cómo a este bicho solo lo podemos parar entre todos estando en casa y cogiendo el toro por los cuernos, nunca mejor dicho. Comentar, opinar, darle mensajes de apoyo a Miguel Bosé y a la familia y este vídeo lo convertimos en un homenaje a su figura. Nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!